¡Muy buenas gente! Soy Akodo y hoy os vengo con... ...Tune 3 BFG Additions... ...y bueno... ...como que vamos a hacer cosas ahí en el momento... ...Tune 3, Reservor, 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 Reservor... ...Reservor, está guay... ...pues a joder, no me gusta el recluta... ...es la entidad empresarial más grande que existe... ...ahora hacemos... ...un segundo... ...pero ahora sus actividades se han expandido a la investigación biológica... ...la exploración espacial... ...y otros proyectos científicos... ...con fondos ilimitados y la capacidad de llevar a cabo sus investigaciones... ...sin ceñirse a las normas morales y legales... ...la UAC... ...controla la tecnología más avanzada jamás concebida... ...que... ...que... ...detectado transporte entrante... ...control de aproximación de Marte... ...Dakstar llegará en 070... ...63... ...pasando por 38000... ...recibido, Darkstar... ...descenso a 2000... ...velocidad fijada... ...contacto con el suelo en 26972... ...recibido, Torre... ...lo tenemos en el radar, señor... ...aterrizarán en breves momentos... ...excelente... ...asegúrate de que el consejero Swan... ...venga directamente a verme... ...sí, señor... ...Torre, Darkstar en la final... ...Detenemos, Darkstar... ...listo para acumplamiento... ...no me lo puedo creer... ...yo no quería venir aquí... ...no te dejó elección... ...cierto, pero esta es la última vez... ...estoy harto de hacer un control de daños... ...cada vez que arma una... ...claro... ...tú te encargas del control... ...y si eso falla... ...yo del daño... ...si eso es lo que hace falta... ...Betrugger va a empezar a hacer las cosas... ...a nuestra manera... ...lo que tú digas, consejero... ...aquí no se puede hacer... ...a ver... ...a ver... ...este es uno que se hace... ...el celular... ...bienvenido a Marte... ...todos los recién llegados... ...tienen que pasar por recepción... ...el principal centro de investigación... ...tengo que salir de aquí... ...para acelerar su registro... ...vaya directamente a... ...bienvenido a Marte, Marine... ...necesito que te pongas... ...sobre uno de esos cuadrados... ...rojos del suelo... ...para hacer un bioscáner... ...solo llevará un segundo... ...bien... ...voy a empezar con esto... ...tienes que quedarte quieto... ...si te mueves... ...la van a llevar más tiempo... ...de acuerdo... ...el bioscáner parece normal... ...puedes entrar... ...en nombre de la UAC... ...bienvenido a Marte... ...bienvenido a Marte... ...su primera vez... ...puede dejar aquí su bolsa... ...para que se la manden a su cuarto... ...bien... ...hay algunas cosas... ...de las que tenemos que ocuparnos primero... ...esto es... ...su PDA... ...lo necesitará... ...para acceder a todas las zonas de seguridad... ...si obtiene autorización... ...para algunas de las zonas de seguridad... ...lo descargará directamente... ...es importante... ...no lo pierda... ...veo aquí que el sargento Kelly... ...ha solicitado su atención inmediata... ...vaya directamente... ...al mando de los marines... ...es por ahí... ...siga las indicaciones... ...Mar City... ...es una instalación libre de humos... ...le rogamos que fume únicamente... ...en las zonas designadas... ...gracias por su cooperación... ...porque parece que hay unos problemas... ...muy serios... ...ah, ¿sí? ...hace falta que te recuerde... ...la importancia del trabajo... ...que estamos haciendo aquí... ...no... ...pero he sido autorizado... ...por la directiva... ...para mirarlo todo... ...¿que el consejo... ...te ha autorizado? ...el consejo... ...no tiene ni idea... ...de ciencia... ...todo lo que quieren... ...es algo que les haga... ...ganar más dinero... ...un producto... ...pero tranquilo... ...tendrán... ...su producto... ...tras cuantos accidentes... ...dígame... ...doctor Betruger... ...porque hay tantos trabajadores... ...asustados... ...quejándose... ...y pidiendo ser trasladados... ...fuera de Marte... ...simplemente... ...no pueden soportar... ...la vida aquí... ...trabajan demasiado... ...y están agotados... ...si tuviese una plantilla... ...más numerosa... ...y competente... ...y mayor presupuesto... ...podrían haberse evitado... ...incluso esos pocos accidentes... ...me temo... ...que no va a recibir nada más... ...hasta que mi informe... ...haya sido entregado... ...a la directiva... ...voy a necesitar acceso total... ...doctor Betruger... ...incluyendo a Delta... ...no habrá ningún impedimento... ...para eso... ...verdad... ...sólo si te pierdes... ...Swan... ...simplemente... ...apártate de mi camino... ...aquí van a suceder... ...cosas asombrosas... ...ya lo verás... ...por fin... ...vamos... ...si me ha quedado... ...todo la bota... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...qué tal... ...es un poco las open... ...yá... ...n Tik Destiny... ...que sini... ...decap 주 Hein... ...yá... ...a bounty... ...sí 좋아요... ...yá... ...์... ...yá.... Mira, colegiita, no tienes autorización de seguridad para acceder a esta zona aire. Joder, ¿y aquí por dónde era, coño ahora? ¿Aquí, cojones? ¿Aquí nada? Pues por aquí no me dejaban seguir. Mejor que se dé prisa. Parece que tiene cosas importantes que hacer. ¡Eh, tío! No te había visto antes. Supongo que eres de ese nuevo destacamento que nos han enviado. Joder, ¿por aquí? ¿Aquí? Disculpa. Cuidado las revistas porno, chicos. El porno de Marte. Luego ya me cojonaré entrando en los baños. Sí, yo también vi llegar esos trajeados. Qué raro. La UAC debe estar preocupada por algo. He oído que ha habido más accidentes. ¿Actidentes? Atención, doctor Braddick. Presentes en la oficina 4, alfa de gestión ambiental. Preséntate ante el sargento Kelly cuanto antes. Está en el centro de mato. Aquí en dirección científica de Delta. Solicitamos otro equipo de seguridad aquí en Delta. ¿Te lo has tomado con calma, eh, Marines? Sí, que le he perdido un poco. Así está el asunto. Ha desaparecido otro miembro del equipo científico. Dado que eres el novato de más rango, te toca encontrarlo. Revisa el viejo centro de comunicaciones. Hemos oído que podría estar dirigiéndose allí. La única forma de llegar es por el corredor de servicio bajo Mars City. He programado este centinela para que te guíe hasta el ascensor de mantenimiento. Espero que le sigas mejor que a las órdenes. Puede recoger algo del equipamiento en el punto de control de seguridad que hay en el fondo de la ascensión. Ahí cuando lo encuentres, simplemente tráelo de vuelta. No le hagas daño. Ahora en marcha. No le hagas daño. Me ha pegado cuatro tiros, me han pegado. No hay tiempo de charlas. Los dos tenemos trabajo que hacer. Atención personal UAC. ¿Desea ganar más créditos? Pues preséntese ya voluntario en los laboratorios. Deltas. Consulte con su director de la rama de servicio para más detalles. Miller, ¿has oído lo del cabo Allen? Sí. Dicen que perdió la chaveta. Lo mandaron a casa esta semana. Perdemos uno, ganamos otro. No fastidies. Fis en la planta de servicio para más detalles. super turbo turkey puncher. ¡Vamos a la venta! Derecta de producción de omega. ¡Vamos! 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 La UAC se preocupa por la calidad de vida de sus empleados. Aprovechen las ventajas de nuestros excelentes servicios de atención médica. La UAC se preocupa por la calidad de vida de sus empleados. La UAC se preocupa por la calidad de vida de sus empleados. Hay civiles trabajando aquí abajo. No vayas a entusiasmarle y a dispararle a alguno. ¡Ahí va! ¡No me has perdido, chicos! ¡Eh! ¡Están buscando al científico! ¡Joder, hijo de puta! Son balas pérdidas, chinos. Es que los tipos de mantenimiento no sois capaces de mantener funcionando ninguna de esas máquinas. ¡Vaya! Dos gatillos demasiado sensibles. Oye, tú eres el tipo nuevo destinado al viejo centro de comunicación. Y con esto, chicos, me despido. Un gatillo. Venga, hasta pronto.